La Iglesia de la Merced Santa María de Cervelló fue la primera religiosa de la Orden de Nuestra Señora de la Merced a la que se consagró el 25 de mayo de 1265 destacó por su fe inquebrantable por su ardiente caridad y su servicio humilde a los cautivos pobres y enfermos fue canonizada en el siglo XVII Suele representarse como un barco en la mano por ser abogada de la gente de mar y por extensión de todos los viajantes En la fachada del Templo Mercedario de Santiago de Guatemala hoy la antigua Guatemala se le dedicó una escultura fabricada con ladrillo y estuco cuyo autor se desconoce hasta ahora Lamentablemente esta imagen de Santa María de Cervelló fue objeto de un acto vandálico acadecido el 24 de febrero de 2019 cuando se le arrancó y quebró su cabeza requiriendo una respuesta inmediata del Consejo Nacional para la Protección de la Antigua Guatemala Nosotros llegamos acá desde el momento en que se dio el hecho desde que nos avisaron ese domingo estuvo acá el licenciado Jesús Castillo y la arquitecta Elisa Ramírez se procedió a retirar los fragmentos no solo para resguardarlos sino que también para que fueran motivo de análisis y de una investigación por parte del Ministerio Público nosotros dimos aviso al Ministerio Público del hecho de forma inmediata luego se inició ya el estudio morcológico de la cabeza para lograr definir si las piezas que habíamos recuperado se podían conformar nuevamente en el elemento original primero se trabajó una etapa de documentación nosotros con la arquitecta Elisa Ramírez estuvimos a bien el poder venir a rescatar lo que quedó de la cabeza después del lamentable hecho se resguardó y luego ya estuvo a cargo de una etapa de documentación que revisó el arquitecta en donde hizo la identificación de los fragmentos estuvimos trabajando el proceso en donde la consolidación es una parte determinante unir cada fragmento buscar cada parte en donde ensamblaban ir restituyendo la volumetría la volumetría y ante todo recuperar la parte estética de un rostro pues es un tanto complicado la verdad y mayormente de un rostro femenino en este caso la integración la realizó la arquitecta junto con nuestro técnico Mario Intelicó en donde restituyeron la totalidad de los fragmentos y las pequeñas partes que sobraron pues ya lo mencionó el arquitecto Norman se incluyeron dentro del proceso para posteriormente ya realizar una integración de pasta en las partes faltantes y finalmente yo se pude apoyar en la parte de acabados estéticos en donde ya se restituyeron partes como la nariz faltantes de las mejillas entonces yo lo que les voy a platicar un poco fue la instalación o la colocación la integración acá lo iniciamos el día miércoles siempre fue con el apoyo del párroco se hizo el retiro de capas pictóricas más o menos se retiraron ocho capas los cuales nos estaban impidiendo poder ver bastantes detalles el retiro nos permitió ver y descubrir los detalles del escudo mercedario todo el detalle del manto que conforme el tiempo se han ido aplicando capas y capas y pues han ido cubriéndolos acá pues estuvo trabajando con tres personas operativas muy profesionales en especial en la especialidad y pues gracias a dios se logró un resultado bastante óptimo quedó bastante bien yo pienso que no se alteró ningún elemento para que después salgan algunos comentarios que es otra cabeza etcétera ustedes lo ven que si es la misma verdad muy agradecidos de todo corazón porque si yo veía esto como una cosa muy difícil muy difícil pero para ustedes era difícil pero no fue imposible y así que muchísimas gracias que dios les bendiga que la santísima virgen de la merced les cubra con su manto y santa maría cervellón desde el cielo ore por ustedes y les bendiga y les proteja pues nosotros como perigreses de la parroquia miembros activos de ella agradecemos al consejo para la protección el hecho de la restauración de santa maría cervellón muy agradecidos por este gran trabajo que han hecho gracias gracias